Deja que te diga algo, no, no estás aquí para trabajar, no estás aquí para luchar, no estás aquí para sufrir, no estás aquí para ir tirando con lo que te toca, no, estás aquí para crecer, estás aquí para experimentar, estás aquí para disfrutar, estás aquí para ser, hacer y tener todo lo que siempre has deseado, y va a haber retos, sí, y será difícil, sí, y tendrás que esforzarte, sí, y habrá mil y un imprevistos que surgirán por el camino, también, pero solo recuerda que la vida es un 10% lo que nos pasa y un 90% cómo lo interpretamos y lo que hacemos al respecto, así que dime, y tú. ¿Qué vas a hacer con tu vida? Paz.